Una TV con el pueblo Una TV con el pueblo Una TV con el pueblo Ya lo sabes Vamos a dar la información De que Doña Milagros Ortiz Bos Está interna Ingresada en Georgia Atlanta, Georgia Atlanta, estado de Georgia No, Georgia es el estado Estado de Georgia Atlanta, estado de Georgia Así mismo Doña Milagros está interna No sabemos No, porque los calieses del programa Doña Milagros está interna La trajen Dice un amigo, dice que la trajen La trajeron Y la abuela mía Y Herminia La Prieta Mi abuela Herminia La Prieta Le decían Allá en Los Cambrones La trajeron Señor Presidente La trajeron Y Kiko La quema Presidente y Kiko la quema Que usted dijo Kiko, entrégate Saludo en Miami Para Ricardo Bueno Y para César Quintero César Quintero y Ricardo Bueno Lo único que tiene malo César Quintero No, hombre Es que bebe solo Y fuma solo No, pero dice Él está en Miami Bebe solo Y fuma solo Cuando yo vaya para Miami Ahora en enero Para en la serie del Caribe Febrero Primera semana A la serie del Caribe Va a tener que cantar Tú te vas a ir con Tony Peña Con las águilas para allá Se me fue la mano Se me fue la mano Se me fue la mano Mira el juego Como sigue Un a cero Está tirando primores Un a cero El problema es Después del séptimo Ahí en el quinto Todo está bien Entonces Reiteramos el saludo A César Quintero Y a Mi hermano César Y a Ricardo Bueno A hijado de Hipólito César Quintero Sí Y un saludo en La Vega Al padrino De este programa Rubén de Lara Fernández Está todas las noches ahí Chequeando Y a Joselito Mayella Mi hermano Pero yo quiero saludar Al cónsul de Haití Ay ese mi hermano Salúdalo Saludo para el cónsul de Haití Margarito mi hermano Margarito Un abrazo Margarito en Luna TV Nada más No es David nada más Que trabaja Él quiere mucho a José García también Y le mandó la canata Claro Y su cariño Saludo para Plutarco Aria Leyenda Me uno a ese saludo Leyenda Saludo en papeleta Hombre serio es Y bueno Ese uno Maltratado El primer error Se cayeron una vaina En la 27 En la capital En el túnel de la 27 En el túnel de la 27 Que estaban arreglados Que dijo De línea ascensión Que dijo de línea ascensión Que había sido intervenido Hace poco Y que estaban dando mantenimiento Mira hay un lío ahí Se están cayendo Se están cayendo Los adoquines Los adoquines Del techo Del techo Cayéndole arriba A los vehículos Que van transitando Ya lo sabe Y los 1500 millones Para que después No digan Para que después No estén diciendo Que le dan mantenimiento A las obras 1500 millones Prestado para Para mantenimiento De infraestructura Y míralo ahí cayéndose Y Osiris de León Que estaba hoy en Santiago Inaugurando el hoyo Inaugurando el hoyo De las carreras Pero este maldito país No sirve Nada Fue donde quiera Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Lo de la 27 Ahora Eso es hoy Eso es ahora En la 27 de febrero Se están cayendo Pedazos Del techo Del túnel Que cogieron un préstamo Para darle mantenimiento A esa vaina De línea ascensión En obras públicas Yo creo que ese va a ser El primer preso Va a salir así De cuando sacan esto Del poder Algún día Ellos van a salir del poder El PLD Pensaba que no iba a salir del poder Duro 20 años ahí Los sacaron presos De línea Algún día será Algún día Algún día Jorga en blanco Algún día le toca moca Prepárate Yo si quisiera Cuando vieran los PRM Para sentarme Para sentarme En el frente de mi casa Como los árabes A ver el cadáver Del enemigo Y un cigarro Yo no me pongo Nada de saber En la boca Pero como tú Fumas cigarro Yo ese día Te voy a coger Un préstamo Préstame un cigarro Y un buen trago De whisky Para yo verlo Para yo ver Cuando lo llevan Desfilando Para yo decirle Y ahora ¿Quiénes son los que tienen que dormir con ropa? Oye esta perla Oye esta perla Que te voy a tirar ahora El presidente aprobó El acondicionamiento Y remozamiento Del arroyo gurabo Proyecto maravilloso Necesario para Santiago Sí Muy necesario Han hecho 18 programas Para decir Que lo iban a hacer Hicieron una campaña de publicidad El presidente lo va a hacer Lo van a hacer Lo van a hacer Ya Después otra campaña para decir Lo están haciendo Lo están haciendo Una campaña Y ahora La primera etapa Ya la hicieron Una campaña Que ellos trajeron hoy Con programas especiales Que ellos trajeron hoy Todo el No, no, espérate Que ellos trajeron hoy Antes de trajeron hoy Ellos trajeron hoy El programa de la capital El sol de la mañana Pero antes de eso Y lo hicieron ahí Del arroyo Antes de eso Hicieron El rumbo de la mañana Desde ahí El cafecito de Jaime Desde ahí Han hecho 14 programas Desde ahí Ahora Están diciendo Pero para decirle a la gente Lo estamos haciendo Esos programas Un día de esto Cuando lo concluya Van a decir 20 programas especiales Para decir Ya lo hicimos Ya lo hicimos Nada más se mueve publicidad El gobierno Gobierno publicidad Cuando usted ve a un presidente Que va a inaugurar La Casa Clos de Presidente Noticias Noticias Informaciones De Luna TV Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Un día de esto Un día de esto Un día de esto Gracias.